En este momento no hay opciones, hay futuros. Muy difícil romper el destino. Los jóvenes en este momento están por hacer eso. ¿Es el que pudiera presentar el mejor proyecto para ganar? Los jóvenes tienen participación en este problema. Romper el futuro es cosa de magos. Yo no soy mago. Yo soy gente simpatiza. Simpatiza con mi Cali. Simpatiza. Para este proyecto. ¡Para este proyecto! Sí, dame y propuesta. Me cuento que en este momento ya en Acapulco, en Chilfantil, no hay muchas partes de dinero, porque es la forma más legítima de cómo el PRI debe escoger a sus candidatos. ¿Es el proceso transparente? Debe de ser un proceso transparente, limpio, claro, con definiciones en donde el pueblo participe para darle legitimidad a la candidatura en la próxima pandemia. Se va a dar en un ámbito civilizado. Guerrero es un pueblo que ha entrado ya en la cultura democrática para bien, para bien de los partidos políticos y para bien de Guerrero. ¿Las urnas, estoy convencido, qué bueno que ya muchas voces se sumen a esta propuesta? No puede ser de otra manera. La IVA, Sevedo, Leva Mena, dicen que no está autorizado Huicocheix, que será el comité directivo estatal que decide el mecanismo. Tendremos que esperar a ver qué dice el comité político, pero por lo mientras, mi opinión personal es que deba elegirse de esa parte. Ángel Aguirre dice que es mucho costo político y mucho costo económico hacia una elección, además que ya ha habido derrotas, pérdidas políticas. Se respetan las opiniones de todos, pero finalmente tendrá que prevalecer el interés de Guerrero. Ya lo tenemos definido, mi querido amigo. ¿Dados cargados? No puede haber dados cargados para nadie. ¿El método de selección de cargados? El único que los puede cargar es el pueblo de Guerrero. ¿No habrá divisiones con el método de selección? De ninguna manera, porque hoy hay una madurez política importante y la participación de la gente es fundamental. ¿Las urnas no le dan ventaja, por ejemplo, a los alcaldes de Acapulco y de Chilpancingo? Yo creo que finalmente el voto es individual, personal, libre y secreto. ¿Se siente con suficiente fuerza de presencia política Vicario? Por supuesto, si no, no había de participar. ¿Hay igualdad de condiciones? Yo creo que las condiciones las marca el pueblo. ¿Las alianzas cómo se van a dar? ¿Se van a dar el PRI con el PAN? ¿Es la más probable? El PRI establece alianzas con el pueblo y con quienes tienen afinidades ideológicas. ¿Diputado de los respaldos de Javier Olea es una señal de que cuando el candidato del PRI tiene que salir de la zona del PRI? Bueno, el exgobernador Javier Olea es mi amigo, me distingue con su amistad, con su apoyo, cosa que se agradece. ¿Solicitará licenciado arbitrario al Congreso? En el momento que se determine ya la convocatoria y en el momento que las leyes electorales lo establezcan, tendremos que hacerlo. ¿El diputado Héctor Astudillo menciona que el método de la elección debe ser por consulta a la base? Es formidable esa propuesta, estamos de acuerdo. ¿Usted coincide? Coincido, yo la propuse inicialmente y estoy totalmente de acuerdo que las urnas deben de ser las que definan al candidato. En el caso de Chavarría, las declaraciones del gobernador, ¿cómo las califica? Aunque todavía usted no está enterado, ni nadie sabe qué declaró. Yo lo que creo en torno a ese tema es que las autoridades deben de investigar, deben de darle certidumbre a la investigación para que se castigue a quienes cometieron este crimen que agravió al Congreso y al pueblo de Guerrero. ¿No se ha hecho una maraña ya este caso de que de pronto dice una cosa y luego se dice otra? Yo creo que las cortinas de humo no es lo más favorable para una investigación. ¿No vale el proceso? Si el caso no. Yo creo que han faltado resultados y certidumbre. Si este caso no se resuelve antes de las elecciones, ¿afectará electoralmente? Yo creo que las autoridades deben ponerse las pilas y resolver este asunto y darle satisfacción al Congreso y al pueblo de Guerrero. Esperemos darle legalidad al nombramiento porque el único que puede nombrar al Procurador es el Congreso del Estado. El próximo 15 de noviembre va a tomar posesión como presidente del Congreso del Estado. ¿Lo hará el domingo o cuándo va a ser la loma de posesión? El 15 asumiremos la... ya tomé protesta como presidente de la comisión de gobierno. El 15 asumimos y tomamos posesión del dicho cargo. ¿Le conviene, Guerrero, continuar con un encargado de despacho en la comisión de gobierno? Por supuesto que no hay que darle legalidad. El leírse, el fallo de la Suprema Corte se da ya en estos días. ¿Qué es lo que espera el Partido Nacional Institucional con el fallo de la Corte para elegir nuevas elecciones? Nosotros tendremos que respetar lo que la Corte determine. Ya el Congreso hizo la reforma y esperemos que lleve la suficiente fortaleza y que resista dicha impugnación. ¿Ya no será un sueño solamente verse en Casa Guerrero? ¿Ya será una realidad? Vamos a ver qué define el pueblo de Guerrero. Vamos a esperar primero lo que la ley establece y vamos a esperarla como...